internacionales. Contamos también con la presencia del maestro Damaso Morales, quien es precisamente el presidente de la MEI, así como coordinador del Centro de Estudios Europeos del UNAM. Finalmente nos encontramos con el doctor Fausto Quintana, quien es coordinador del Centro de Relaciones Internacionales y secretario general de AMEI. La dinámica es muy sencilla, vamos a realizar básicamente dos rondas de preguntas y de respuestas, que después nos va a permitir precisamente darle posibilidad a aquellos que están siguiendo esta transmisión. Les recuerdo que estamos tanto en Facebook como en YouTube, así como en las ligas y canales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde quienes así lo deseen podrán realizar sus preguntas y se las haremos llegar a los ponentes. En ese sentido y de manera muy, muy, muy concreta, si me lo permiten, estimados y apreciados ponentes del día de hoy, analistas, vivimos una situación compleja, una situación inédita para Estados Unidos. Por favor, nos podrían decir cuál es la primera interpretación que ustedes realizan a esto que es inédito, tanto para Estados Unidos como para el mundo. Por favor, doctor Alejandro Chanón, así fuera tan amable. Muchísimas gracias al doctor Tomás Muñoz por su espléndida moderación, para ser muy directos y además de agradecerle tanto al CRI como al Centro de Estudios Europeos esta organización junto con el con nuestro papi. Voy directo a tratar de presentar algunas hipótesis de trabajo sobre lo que en mi opinión es un proceso que inicia en el sentido de una atención después de la toma del del Capitolio el día de ayer que dejó impactados al mundo, pero muy particularmente dejó impactados a los creyentes y aletos de la democracia estadounidense, es decir, a tanto a republicanos como a demócratas, como a tirios, como a troyanos, y creo que estamos frente a algo inédito porque ocurre por primera vez después de doscientos años una toma violenta que en la lógica y en la narrativa de muchos de los que lo están interpretando es una violación a un recinto sagrado, es un asalto a la democracia estadounidense, y igual hay que preguntarse de dónde viene este asalto a la democracia, si así lo asumimos, y hacia dónde va. En esa lógica yo quisiera plantear que la decisión que tomó la administración Biden, y Biden en particular es una narrativa de caracterizarlo no como un golpe de estado fascista o no como un autogolpe de Trump, sino como una insurrección, permite matizar que fue un asalto, fue un levantamiento, una rebelión violenta contra el Estado y la democracia de Estados Unidos, y ahí lo quieren dejar. A mí me parece que hasta en esa parte hay que valorar. Sin embargo, el sentimiento de violación y agresión a los valores democráticos de Estados Unidos lo han venido expresando no solamente los demócratas, sino también los aliados históricos que habían sostenido en los últimos cuatro años al presidente Trump, entre otros, por ejemplo, Mitt Romney, o simplemente algunos de sus miembros de gabinete que ya empiezan a renunciar, y en este sentido los une este sentimiento de violación a su vida y a su etos. Entonces, yo sí creo que en este sentido el futuro de la democracia de Estados Unidos se tiene que discutir. Por el otro lado, yo sí creo que hay que discutir cuál es el futuro del trumpismo, porque el trumpismo no empieza y acaba con Trump. Si Trump sale en los próximos días de una u otra forma que lo podemos acabar de discutir, lo cierto es que él fue el vehículo para amalgamar un movimiento, entre otros, de supremacismo blanco, ultraconservador, de la ultraderecha, que venía tratando de colocarse desde la fundación del partido del T, del Tea Party, pasando por grupos que hoy empiezan a ser muy visibles y que estaban detrás de este ataque. En esa lógica, me parece que lo que sigue es valorar qué van a hacer ambos partidos. Uno que entra al poder, es decir, el partido demócrata, que tiene frente a una sociedad dividida, polarizada, en medio de una pandemia que no se ha controlado, y por el otro yo plantearía que vamos a revisar cuál es el futuro de los republicanos y del partido republicano. Esto obviamente implica que para los republicanos ya Trump es disfuncional y tiene que hacer un mayor esfuerzo para cerrar filas por la defensa de la democracia y para quitarse de las manos a un personaje que cruzó la línea, cruzó una línea que no debió haber cruzado, en donde entró en la ilegalidad, asusando a grupos de choque que tomaron el Capitolio. Y finalmente, para cerrar mi primer comentario, al ganar ellos ahora el Congreso, tiene la mayoría en ambas cámaras, van a tener la capacidad de instrumentar reformas y eventualmente llevar a cabo un esquema de gobernabilidad mucho más ágil que el que Trump no llevó a cabo. Y en ese sentido, veremos cuál es el futuro, por ejemplo, del sistema electoral. Lo revisaremos en algún otro comentario. Sería mi primer ronda de participación. Muchas gracias, doctor Alejandro. Sin duda es importante lo que acabo de señalar. Particularmente, doctora Yadira, si me lo permite, para concatenar esta situación. En algunos medios de comunicación se empezó a llamar esto como un golpe de estado. ¿Comparte qué es un golpe de estado? ¿O comparte esta situación que nos acaba de señalar el doctor Chanona? Por favor, doctora Yadira. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y a mí me parece que, sin duda, no podemos hablar de un golpe de estado por dos situaciones sustantivas. Primero, porque esta toma o este ingreso de los manifestantes al Capitolio tenía que ver con frenar la certificación de la elección y generar esta lógica de que se volvieran a, que se llevara adelante este tema que estaban pidiendo de la auditoría de los votos en algunos estados, pero no tenían un objetivo de tomar el poder político y el control político de Estados Unidos, ni mucho menos de revertir el orden en el sentido más amplio. Entonces, no es un intento de golpe de estado, por eso precisamente lo estaban manejando como una insurrección, pero sí hay que tener en consideración que es un hecho inédito, como lo comentó el doctor Chanona, en el sentido de un quiebre y un cuestionamiento de las instituciones democráticas estadounidenses. ¿Por qué quiebre? Pues porque al final es el propio presidente estadounidense el que se rehúse, el propio presidente Trump, el que primero se rehúsa a aceptar el resultado de las elecciones. Él mismo es el que está minando la confianza de la ciudadanía en la capacidad del sistema electoral desde antes de que iniciara, antes de que se llevaran a cabo las elecciones de noviembre pasado durante todo el proceso preelectoral y en el proceso electoral. El presidente Trump estuvo insistiendo en la posibilidad de que se cometiera fraude y además echándole leña al fuego, digámoslo en términos coloquiales, respecto al tema de su base y del cuestionamiento sobre, insisto, el sistema electoral uno y dos, la profundización de esa polarización social. Entonces, a mí me parece que no podemos catalogarlo como un intento de golpe de estado, sí como esta insurrección de las bases del presidente Trump que tomaron este mensaje de vamos al Capitolio a protestar, pero muy armado en el sentido de esta protesta y a mí me parece que sí se considera o sí constituye un problema mucho más profundo, uno, del cuestionamiento del propio sistema electoral que finalmente tendrán que definir si siguen con estas bases o se avanza hacia lo que ya se ha discutido sobre el voto popular y cambiar la forma de elección, que ese es un carril de análisis y de discusión. Y la otra parte tiene que ver con la propia estabilidad interna de Estados Unidos y esto que sí tenemos que verlo como un foco rojo también en materia de seguridad nacional y de estabilidad propia del sistema estadounidense. No es solo el hecho de que un grupo de personas hayan irrumpido en el Congreso, eso per se ya es grave en el sentido de la forma de la manifestación y de que pretendieron romper el proceso dentro del Congreso. La otra parte tiene que ver con el futuro de aquí a la toma de posesión y finalmente lo que va a pasar con el presidente Biden. Yo quisiera rescatar nada más que dentro de esto también hay una lógica de fortaleza institucional y de un compromiso muy fuerte por parte tanto de demócratas como de un sector del ala republicana con el mantenimiento de las instituciones y de la vigencia democrática de Estados Unidos. Sí, hubo esta irrupción en el Congreso, pero después se restituyó la sesión y muchos de los republicanos que habían señalado que iban a presentar ocasiones la retiraron y pusieron el interés nacional estadounidense sobre el interés partidario dando una elección de unidad y precisamente de continuidad para el sistema. También tenemos a los gobernadores, algunos gobernadores que han llamado a definitivamente retirar al presidente Trump de su cargo considerando este papel de agitador político que tuvo ayer y esta posibilidad que hay o bien de hacer un impeachment a través de los mecanismos del Congreso o lo que se ve ya más cercano que es la posibilidad de aplicar lo que señala la vigésimo quinta enmienda de la Constitución y retirarlo de su cargo que eso lo podamos discutir más adelante. Sin duda, doctora Yadira. Todos estos elementos son importantes. Recordemos que en una segunda parte vamos a ver hacia el futuro. Mientras tanto, profesor Damaso Morales, maestro, por favor, usted nos puede señalar cuál es su primer esbozo de lo que está sucediendo. Recordemos, inicia las campañas de dos mil dieciséis con incertidumbre y con un tipo atípico que gana las elecciones. Y hoy en día está terminando también de forma atípica su presidencia. Por favor, maestro, si es tan amable. Bueno, Donald Trump desde un principio ha sido un candidato atípico. Él mismo como político que no es político, es un empresario. Todo su perfil es precisamente atípico. Y por eso estas, digamos, conductas erráticas desde que asumió la presidencia y durante todo su periodo presidencial y obviamente se podía esperar un final como el que estamos viendo. Sabemos que Donald Trump tiene serios problemas y creo que ahora son evidentes, pues de corte hasta psicológico. Y también esta idea de este discurso de que él no perdió las elecciones porque eso es lo que él quiere dejar precisamente como semilla, ahí también como una semilla electoral quizá futuro, que él no perdió las elecciones. Las elecciones le fueron robadas. Él es la víctima. Él saldría de esta manera de la Casa Blanca, no como el hombre que perdió las elecciones, sino como el hombre al cual le robaron las elecciones. Y evidentemente coincido con lo que se ha dicho, con lo del famoso concepto de golpe de Estado, pero yo quisiera meter un poco de ruido y comentar que pudo haber sido un autogolpe de Estado, pero metafóricamente, esto es, en su formalidad, no es un golpe de Estado o un autogolpe de Estado, pero en la forma política y metafórica sí fue un autogolpe de Estado porque sin lugar a dudas lo que él quería lograr era esta desestabilización. Sabemos que lo que sucedió ayer en el Capitolio, en los Estados Unidos, tiene que ver también mucho con una historia norteamericana de racismo que no ha terminado de zanjarse. Existe ahí, siempre ha existido, y Trump lo sabía y lo supo. De esta manera es que él pudo explotar precisamente esta beta del racismo, esta beta de los Estados Unidos blancos, esta beta de los Estados Unidos de los 70, si nosotros vemos la televisión, los programas de los 70, pues vemos básicamente puro rubio. Si vemos ahora los programas de televisión actuales y películas, pues vemos latinos, chinos, negros, de todo, pero antes eran básicamente rubios de alguna gente de color. Entonces, evidentemente, este ánimo por aquellos Estados Unidos que ya no son, son precisamente lo que explota Donald Trump, y es lo que vimos ayer. Recordemos que previo a todo esto, Donald Trump estuvo asusando precisamente a sus huestes a que marcharan hacia Washington, y utilizó en más de una ocasión la palabra pelear. Hay que pelear, to fight, ¿no? Hay que pelear por nuestros derechos. Y cuando se precisamente se estaba dando en el dentro del propio Capitolio este proceso de conteo, y pareciera que finalmente se iba a dar la certificación, es cuando también Donald Trump dijo, pues tenemos que marchar al Congreso. Entonces, la gente se fue hacia el Congreso, y evidentemente esto se desbordó. ¿Qué queda característico también de Donald Trump, de su personalidad? Cuando él salió a pedir que se regresaran a sus en paz, que ya se fueran en paz, finalmente inició diciendo que había sido un robo, después pidió que se fueran en paz, y dijo que los quería mucho, que era una gente muy especial. Después Twitter bajó los videos en los cuales él llamaba patriotas, llamaba patriotas a las personas que habían ingresado precisamente al Capitolio de manera violenta, que es un edificio, sin lugar a dudas, que es también uno de los centros de poder más importantes, y que es también evidentemente un lugar muy simbólico en la vida norteamericana, y de poder real. En este sentido, evidentemente, lo que tenemos es un Trump, que a mi parecer erró demasiado, ya su última visión. Yo creo que él se calculaba, él se calculaba que pudiera haber actos violentos, él pensaba que sí se iban a meter al Congreso, ese es mi punto de vista, pero era parte del mismo juego político. Y con respecto al trumpismo, hay que recordar de que, y la vinculación al Partido Republicano, hay que recordar que los que, casi la mitad de los norteamericanos que votaron, votaron no por los republicanos, quizá, votaron por Donald Trump. O sea, Donald Trump tiene un activo político muy, muy importante, que está precisamente en estas bases, y que son los que, algunos son los que marcharon ayer, pero sin lugar a dudas, son millones y millones de norteamericanos. Donald Trump lo sabe. Yo creo que tiene el Partido Republicano un gran dilema de definición a futuro, si se va por, digamos, la línea ideológica republicana tradicional, de alguna manera recompuesta, o si tiene que abrazar al trumpismo, reconociendo las bases del trumpismo. Entonces, yo pienso que el dilema que tiene a futuro el Partido Republicano es enorme. Maestro, muchas gracias. Su participación precisamente me permite preguntarle al doctor Fausto Quintana. Vimos escenas rocambolescas, perdón por la expresión setentera, lo lamento, en esa década nací. Vimos imágenes, insisto, de personajes disfrazados. ¿Todo esto, doctor, tiene un significado ampliado o es meramente anecdotario? Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Suscribo lo dicho por los profesores, por el doctor Alejandro Yadira y el maestro Damaso. En particular, es un acontecimiento inédito, una agresión a las costumbres, a la vida democrática, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, porque se sienta un precedente, un precedente precisamente vinculado a que cualquier movimiento de extrema derecha en un ambiente de democracia y de cuidado a la seguridad de las personas se puede reproducir en ese país y en otros países. También me queda claro de que no es un evento, un acontecimiento con un alcance de revertir los resultados de las elecciones en Estados Unidos que le dan el triunfo al demócrata Biden. Indudablemente, es un acto de desesperación de Donald Trump porque él ya ha perdido los capitales políticos, particularmente el apoyo del Partido Republicano, que podrían de alguna manera vertir estos resultados, pero ya no lo tiene y también pierde a través de las decisiones institucionales toda oportunidad de revertir esto. Entonces, es un acto de desesperación y también en el caso que señala el maestro Damaso, Donald Trump expone su capital político con la base electoral que lo llevó al poder y se mantiene en este país. Lo que nos indica que el problema no tiene que ser identificado, analizado con una lectura inmediata, con un acontecimiento fallido. Tiene un simbolismo muy importante al interior de Estados Unidos y al exterior. Donald Trump exibió la división social en Estados Unidos y la inconformidad de un grupo extrema derecha, de derecha, como se quiera, pero que de alguna manera la crisis económica ya por más de una década no le ha dado digamos la oportunidad a esta población de satisfacer sus necesidades. Al exterior, a nivel mundial, tiene un simbolismo importante. La llegada de Biden al poder en Estados Unidos pone en la mesa de debate el valor del multilateralismo y muchos de los temas que se deciden particularmente con decisiones colectivas a nivel global. Uno de ellos es el cambio climático. Biden ya ha dicho que vamos a reincorporarnos al acuerdo de París. Tendríamos que analizar cuál es la propuesta, pero indudablemente va a afectar aquellos intereses vinculados a la industria del petróleo de los fósiles. Y también la llegada a Biden es un reacomodo o una reconciliación, mejor dicho, de las relaciones transatlánticas con la Unión Europea y también una nueva dimensión de la relación que se puede tomar con China en este momento. Gracias, Tomás. Al contrario, gracias, doctor. Es por analizar todos los temas que ya nos están llegando por parte de nuestros espectadores, aquellos que están siguiendo esta transmisión en las diferentes vías. Sin embargo, antes de pasar precisamente con estas inquietudes, quisiera, por favor, de manera sintética, pedirles de favor que nos señalen que se viene. Ya pasó, a final de cuentas, este elemento atípico que ya lo comentamos. Ya es un hecho que Biden se va a convertir en presidente a partir del 20 de enero. Pero, ¿qué es lo que se viene adelante tanto para el propio Trump como para el propio gobierno estadounidense que va a encabezar ahora un demócrata? ¿Qué se viene desde su perspectiva y desde sus respectivas áreas de todavía mayor especialización? Si me lo permiten, iniciamos en esta ocasión primero con la doctora Yadira Galvez. Por favor, doctora, si fuera tan amable. Gracias. Muy brevemente para dar espacio a todas las preguntas de nuestros seguidores en las redes. Son tres cosas fundamentales, ¿no? Uno, hay que estar muy atentos de aquí al 20 para ver cómo van a gestionar esta crisis política desde el Capitolio y además dentro de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los secretarios, la posición del vicepresidente Pence? Porque hasta ahora lo que vimos ayer, insisto, es este, este, que podemos decir, un atentado a la lógica democrática tradicional de Estados Unidos que, ojo, hay que decirlo, no solamente estamos viendo este tipo de protestas en Estados Unidos, sino que hay radicalización alrededor del mundo. Lo vimos en países de América Latina, en Guatemala, recientemente con el tema del presupuesto. Es decir, la gente también está muy enojada en otros lugares del mundo y la polarización y la radicalización lleva a estas expresiones de violencia. Entonces, lo primero es señalar esto, ¿no? Pero además también hacer énfasis, insisto, en que la fortaleza institucional, el compromiso que los legisladores, los representantes y los senadores tuvieron con el interés máximo de la nación de dar estabilidad prevaleció. Y es deseable y esperamos que prevalezca la institucionalidad y la toma del traspaso de poder que se va a llevar adelante. Y bueno, ¿qué viene para el presidente Biden? En primer lugar, la atención inmediata al tema de la pandemia. El asunto de la pandemia es una prioridad al interior de Estados Unidos hacer un plan para la gestión de la crisis sanitaria, pero también la crisis económica y las consecuencias sociales que está teniendo Biden y los discursos que además ayer se escucharon en la madrugada, se escucharon en el Congreso de Estados Unidos, ponían mucho énfasis en el tema de la unidad nacional y de la necesidad justo de cerrar estas heridas y construir una sociedad menos polarizada. Entonces, Biden la tiene complicada en el sentido justo de realmente cumplir con las expectativas que lo llevaron a la Casa Blanca en primer lugar, pero además generar un discurso que aminore esta polarización, pero que sí tenga una influencia real en la sociedad estadounidense, una sociedad, insistimos, muy polarizada que está generando estos visos de incluso violencia. nuestras expresiones de violencia y del tema de referentes como los movimientos que estamos viendo, el supremacismo, quantum, entre otros de teorías de la conspiración que dan cuenta de esta complejidad. Y sin duda, un Estados Unidos que tendrá que reconstruir su papel en el mundo en muchos sentidos. En el caso de los temas de seguridad, ya lo habían comentado mis colegas, el tema con la Unión Europea y el papel de Estados Unidos con la OTAN, pero particularmente en el caso de América Latina, un replanteamiento también de la relación que hay que decirlo, vamos a verlo gradualmente porque hasta ahora no se ve que la región sea prioridad para el presidente Biden. En realidad, no se ve que la agenda exterior tenga gran prioridad en la medida en que la crisis interna va a absorber toda su energía, uno, y dos, que también del lado de la dupla Biden-Harris hay una lógica de la protección del nacionalismo económico, de considerar la seguridad económica como parte de la seguridad nacional. Entonces, también tenemos que ser cautelosos con las expectativas alrededor de esta presidencia, pero lo primero, sin duda, es ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí al 20, cómo va a haber una gestión, yo creo que hay un compromiso muy claro del mantenimiento de las instituciones democráticas y lo están demostrando para también después poder proyectarlo en su política exterior, porque no hay que olvidar que si de algo se jacta la política exterior de Estados Unidos es precisamente de la promoción de la democracia en el mundo. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí en este comentario. Doctora, gracias. Sin duda, Estados Unidos ha tenido un papel preponderante en la difusión de su democracia y por eso es interesante ver qué va a pasar también con el mundo. Doctor Alejandro Chanona, nos podría señalar en ese sentido también ¿cuáles son sus perspectivas en los siguientes días y de hecho también de lo que pueda afrontar Biden? En los debates que he empezado a sostener con colegas tan espléndidos como esta mesa, he sostenido que Biden tiene que priorizar la unidad y dejar de lado las diferencias y el posible ajuste de cuentas particularmente con Trump. ¿A qué me refiero? Yo creo que la pregunta del futuro de Trump anclada en dos momentos de aquí al 20 donde hay cuatro escenarios le aplican la enmienda 25 le pueden iniciar el juicio político él renuncia o finalmente él no come el hombre y finalmente llega al 20 y entrega el poder lo que quiero señalar es que no creo que Biden vaya a dedicar su tiempo a combatir la figura de Trump yo creo que él se tiene que dedicar a la unidad nacional y tiene que atender un frente fundamental que quiero resaltar el tema de la desigualdad y de la crisis de bienestar que fue uno de los caldos de cultivo que permitió la emergencia del populismo de Trump en el sentido de la decepción de grupos tradicionalmente progresistas relacionados a los sindicatos y al partido demócrata que decidieron romper con los partidos tradicionales y encumbrar es un pueblo que ya rectificó y eso es muy relevante porque finalmente él sabe que el malestar puede continuar porque es una sociedad que ha generado grandes brechas entre grupos sociales y en ese sentido va a tener que hacer un gran esfuerzo para establecer un programa de salud pero sobre todo de bienestar integral que reconcilie y que haga sentir que el Estado cumple su tarea de protección de las personas y segundo como segundo punto fundamental espero que cumpla con base en su plataforma electoral el llamado a una cumbre mundial por la democracia y en ese sentido lo había planteado ya previo a la crisis del Capitolio va en contra de los gobiernos populistas de los gobiernos que son autoritarios de los gobiernos demagógicos hay una cruzada de Biden prometida en esta cumbre para apoyar en el mundo las libertades y los valores democráticos en contra de los poderes unipersonales y de los poderes populistas y en ese sentido yo creo que es muy interesante ahora porque la dedicatoria fue para sin duda Trump Trump esperemos que se convierta en una anécdota como político pero y reitero el trumpismo puede seguir capitalizando el gran malestar en la democracia estadounidense que sigue vigente y que será parte importante de su agenda los próximos meses por venir gracias doctor sin duda reconstruir el tejido tanto al interior de Estados Unidos el tejido social como con el mundo va a ser sin duda una de las actividades o de los objetivos más importantes para la siguiente administración doctor Fausto Quintana al respecto y también aprovechando que usted es un especialista en medio ambiente se ven ahí algunos problemas de cara a lo que va a ser el siguiente gobierno de Estados Unidos considerando que ellos sí quieren regresar a el multilateralismo al respeto del medio ambiente en contraposición de lo que ha sido el gobierno de Donald Trump por favor adelante doctor gracias Tomás antes de señalar algo sobre el cambio climático y el rol que jugará Estados Unidos sí quisiera retomar la parte que menciona el doctor Alejandro Chanona sobre la democracia sobre una cumbre mundial sobre la democracia o ponderar los valores democráticos sin duda va a tener resonancia la propuesta de Biden a nivel mundial porque todos los países todos los líderes se van a enfrentar precisamente al auge de digamos esos movimientos nacionalistas o que están en contra de estas instituciones o los valores democráticos por una sencilla razón la crisis económica el siguiente año este año va a ser está condicionado al funcionamiento de la vacuna que nos saque de la crisis pero vamos a tener el problema del desempleo entonces el desempleo de cultivo para estos movimientos aquellas personas que han sido abandonadas por sus gobiernos pues van a encontrar con los discursos nacionalistas algo donde protegerse en cuanto al cambio climático yo quisiera señalar en primer lugar que Estados Unidos a pesar de las reticencias hacia el multilateralismo hacia el funcionamiento de la organización internacional pues es uno de los principales acreedores del financiamiento de estas de estas entidades entre 20 y 25% del financiamiento para muchas organizaciones dependen de las contribuciones de Estados Unidos en Obama ya había comprometido 3 mil millones de dólares para el fondo verde el fondo de cambio climático y además impulsar una transición energética a nivel a nivel nacional entonces lo que vamos a ver ahorita es una intención indudablemente del regreso a este posicionamiento de Obama que planteó Obama ahora a través de Biden pero vamos a encontrar limitantes muy importantes la primer limitante va a ser la necesidad de impulsar un crecimiento económico acelerado a la brevedad para la recuperación después de la crisis de esta crisis que ha planteado el COVID a nivel la COVID a nivel mundial entonces las empresas no van a aceptar los inversionistas irse por el camino largo que representan las renovables esto va esto va a traer dificultades yo creo que en los primeros dos años no vamos a ver grandes propuestas pero el regreso al multilateralismo plantea soluciones que son más ubicadas en la vía democrática que en las decisiones que había planteado Trump a nivel a nivel internacional tu micrófono Milton gracias doctor precisamente maestro Damaso de cara a lo que se viene tanto en los siguientes días como en el gobierno próximo de Joe Biden Joe Biden no debemos de dejar de recordar que también vamos a vivir una cosa inédita va a tener mayoría en las dos cámaras así es que cuál es su perspectiva futuro por favor maestro Damaso tiene que hacer una agenda inclusiva la cuestión de la unidad por supuesto tiene que ir más allá del discurso o del puro discurso y tendría que aterrizar en políticas públicas que fueran muy inclusivas no hay que olvidar que casi la mitad de los norteamericanos votó precisamente por Donald Trump amparados e invocados por el discurso de Donald Trump que sabemos cuál es ese discurso un discurso también muy radical y que evidentemente no pudiera Biden celebrar o llevar a cabo una agenda política netamente demócrata porque sería un error tendría que construir una agenda política también con rasgos republicanos que le permita precisamente ir haciendo este proceso de reconciliación nacional reconciliación entre clases sociales reconciliación entre los que tienen más ingresos y los que tienen pocos ingresos reconciliación entre los que son nacionales en los que son residentes en los que son ciudadanos y los que son inmigrantes reconciliación entre la gente blanca y la gente que no es blanca en fin todas estas reconciliaciones tendrían que estar precisamente en una política pública que también considere todas estas aspiraciones sin embargo también sabemos que ahorita los congresistas particularmente demócratas pues están a todo lo que da amarrados en lo que sucedió el día de ayer y tenemos a Nancy Pelosi pidiendo precisamente que ya se vaya el presidente Trump por algún medio por el mecanismo de la enmienda vigésimo quinta por el mecanismo de impeachment y hay un discurso también encendido en este sentido evidentemente nosotros sabemos que esto es un que esto es parte del juego político sabemos que en el fondo es muy difícil que esto suceda yo no creo que esto suceda puede pasar sí pero yo no creo que esto suceda ahora mismo vemos las noticias y vemos una escalada de renuncias de renuncias de lo que es el gabinete de los funcionarios de la Casa Blanca también de la administración de Donald Trump entonces evidentemente esto parece que va dejando un vacío parece que va dejando a un Trump aislado parece que de repente Trump va a pedir va a tocar la campanita va a pedir un café y nadie le va a llevar el café porque ya no hay ni cocinero pero de alguna manera esta situación de vacío también es aprovechada por toda esta ala demócrata para generar este discurso político más que nada como una imagen y como una estrategia política también de denigrar al que es este presidente republicano y que finalmente se va y que se va con una situación de impeachment o de revocación de su mandato sobre las espaldas entonces porque estos son parte de las construcciones de discursos políticos a futuro entonces para concluir efectivamente Biden va a tener mayoría Biden coincido plenamente con la doctora no se va a pelear con Donald Trump ni con el trompismo ni con lo que representa él tiene tareas más importantes que resolver como es la pandemia como es echar a andar otra vez la economía y él se va a concentrar en ello pero pues la clase política es la clase política y varios van a sacar este raja del árbol caído que pueda hacer Trump pero definitivamente este nada más a nivel de discurso Biden insisto tendrá que incorporar en políticas públicas a los otra casi mitad de los norteamericanos que están también teniendo demandas claras y pues bueno tendrían que estar también ahí con alguna respuesta Maestro Damaso gracias por el análisis también agradecemos a todos los que nos siguen reitero por las diferentes redes sociales electrónicas tanto de la facultad del propio centro de relaciones internacionales y de la asociación mexicana de estudios internacionales ya están haciendo una gran cantidad de preguntas que si me lo permiten lo puedo clasificar básicamente en tres grandes bloques yo les pediría de favor que ustedes escojan las que consideren que pueden resolver de mejor manera debido a la gran cantidad insisto de preguntas que nos han llegado habrá algunas que ya de hecho algunas ya se pudieron resolver por las exposiciones que han realizado el primer bloque lo puedo sintetizar de la siguiente manera además agradecemos a algunos miembros de la prensa que están siguiendo esta transmisión entre ellos Pedro Vaca primer bloque nos preguntan situaciones internas que tienen que ver todavía con lo que apreciamos el día de ayer por ejemplo si en los siguientes días meses años se va a ver en Estados Unidos todavía situaciones similares es decir estas protestas dirigidas por Donald Trump para seguir torpedeando el gobierno de Biden eso y junto con también otra pregunta que nos llega cuál sería su opinión respecto al operativo discretísimo y que fue sobrepasado que se tuvo por parte de la policía el día de ayer que como lo sabemos y reitero fue rebasado y una gran cantidad de personas pudieron ingresar al Capitolio ese es el digamos el primer gran bloque y reiterar también que si ven a Donald Trump como una gran fuerza política que continúa insisto torpedeando los siguientes cuatro años del gobierno de Biden el segundo elemento de gran importancia que destacan nuestros espectadores quienes nos siguen en estas redes sociales electrónicas es qué va a pasar con la relación México-Estados Unidos obviamente hay muchos elementos que tienen que ver con migración con seguridad con comercio etcétera 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 y finalmente nos preguntan qué pasa qué pasa con el exterior qué pasa con las relaciones que va a tener Estados Unidos con los demás integrantes del sistema internacional e incluso en términos de democracia incluso también hay algunos profesores que agradecemos que nos estén siguiendo y que también han hecho sus preguntas una de ellas tiene que ver qué va a pasar con la democracia en Estados Unidos así es que si me lo permiten y para variar también un poquito los turnos que hemos tenido y darle mayor prontitud por favor doctor Fausto Quintana ahora a usted le corresponde iniciar muy bien muchas gracias Milton estaba viendo las preguntas también en el chat que nos han enviado de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales las del CRI son muchas hay muchas personas atentas a esta plática porque el evento lo amerita el tema es fundamental para el análisis internacional no sólo para aquellos que se dedican a los Estados Unidos pero para la política internacional a las relaciones internacionales yo quisiera comentar hacer dos comentarios al respecto uno vinculado al liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos y cuál va a ser su papel en este en este rubro indudablemente la intentona de Trump tiene otro propósito mantenerse en el espacio político encabezando los movimientos de ultraderecha en Estados Unidos tal vez no le va a durar mucho no tiene muchos dividendos para hacerlo así pero se va a encontrar con activos sociales que le pueden rendir frutos al movimiento de ultraderecha en Estados Unidos particularmente dos el de la crisis económica pero también la presencia de un sector migrante en Estados Unidos precisamente por los acontecimientos o las situaciones económicas ambientales en otros países las oleadas de migrantes hacia este país indudablemente van a van a crecer se espera un proceso de inestabilidad social y política en Centroamérica donde más se han expulsado migrantes hacia Estados Unidos e indudablemente en el caso de México muchos grupos de ultraderecha ven a los migrantes como la causa de sus problemas aunque sabemos que no no es así pero le adjudican muchos males principalmente el desempleo y el de la crisis la crisis económica el otro comentario tiene que ver con las relaciones hacia hacia el exterior se quiera o no Estados Unidos es un líder y es un hegemón en las relaciones internacionales mucho de lo que está pasando actualmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología en el mundo de la farmacéutica también depende de lo que se hace en Estados Unidos de lo que se invierte en Estados Unidos en los medios de comunicación en la industria en la industria del software en los servicios como Amazon Google etcétera y también decían las vacunas en el caso de las farmacéuticas entonces las relaciones que se van que va a establecer Estados Unidos son muy importantes para nosotros para México para la Unión Europea y por supuesto la relación de TED a TED que se va a tener con en el caso de China lo importante para México y de ahí podríamos vincularlo con el T-MEC y con la próxima relación tiene que ver con la postura también que el propio gobierno de México asuma frente a los acontecimientos y en Estados Unidos y la próxima renegociación que indudablemente se tendrá que hacer del T-MEC mientras el gobierno de México se presente pasmoso frente a estos acontecimientos pues las consecuencias políticas comerciales etcétera van a ser mayores para nosotros gracias doctor sin duda son muchos temas insisto nos siguen llegando más preguntas tienen que ver otra vez con los retos a la democracia qué es lo que vamos a ver insisto con la relación México-Estados Unidos si es tan amable por favor maestro Damaso continuaríamos con usted cuáles son sus perspectivas respecto a estos tres bloques que hemos señalado de cara insisto a lo que son serán los siguientes meses y años claro por supuesto si hubiera dudas esto es un replanteamiento a lo que es la democracia norteamericana que recordemos se presenta a sí misma como la construcción democrática más sólida en el mundo con instituciones fuertes con división de poderes y con el sistema de chequeo o de supervisión y balance de los poderes sin embargo nosotros observamos las acciones que llevó a cabo Donald Trump y que estuvieron minimizando y disminuyendo las capacidades o los campos de acción precisamente de estos poderes desde que llegó a la presidencia empezó a hacer un ataque precisamente al sistema judicial y a jueces federales porque de alguna manera estaban amparándose o estaban amparando o desechando algunas políticas de acciones de Trump en materia migratoria y desde entonces él empezó este ataque frontal a todo el sistema de jueces federales y también incluso a la suprema corte de justicia también lo vemos este que hizo sus ataques al congreso un día así y otro día también incluso a los líderes este líder mayoritario en la cámara alta y el minoritario en la cámara baja de su propio partido y los trataba no como si fuera la contraparte del partido o del poder mejor dicho del poder norteamericano el poder de la democracia sino los trataba como si fueran sus empleados lo último que sabemos son las presiones que hizo precisamente a las instituciones electorales al congreso al representante y lo que era finalmente el responsable electoral en Georgia en donde le exigía once mil votos dice búscame once mil votos que hay que estén con fraude él dijo es que no hay once mil votos no 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 tú búscalos once mil votos no esto es lo que yo necesito este todo esto llama la atención porque si nosotros pensamos que Estados Unidos es esta democracia más sólida y vemos como en efecto Donald Trump si minó este sistema democrático y si minó las instituciones democráticas de este país que se supone tiene el sistema más sólido esto también es para extrapolarse hacia otros digamos latitudes del mundo y podríamos pensar y que se puede esperar en otros países donde las instituciones no son tan sólidas tuvimos también y esto es parte de la democracia la respuesta precisamente de las instituciones en la cual el sistema judicial de Estados Unidos los jueces en sus 60 demandas que hizo Donald Trump desecharon y no porque estuvieran en contra de Trump desecharon porque de acuerdo al proceso judicial de las pruebas no presentadas pues simplemente dijeron no hay pruebas y se desecha que hubo fraude evidentemente Trump arremetió contra ellos pero entonces las instituciones democráticas volvieron de alguna manera a reconstituirse porque pareciera que estuvieran agazapadas o con miedo de Trump y incluso la propia Suprema Corte que es netamente conservadora él puso tres jueces ultraconservadores y la Suprema Corte también de alguna manera tomó de nuevo el poder o su poder y lo vimos también en el Congreso el día de ayer otra vez un Congreso que se reconstituyó un Congreso que regresó al debate un Congreso que ahora está pidiendo parte del Congreso que Trump se vaya entonces nos vuelve a poner en esta vía de las instituciones finalmente que son fuertes en los Estados Unidos y que están retomando el camino pero por un momento pareciera que estuviéramos perdiendo precisamente ese camino y esto pues obviamente pues no no fue así afortunadamente muy rápidamente la seguridad evidentemente se sabía que esta marcha tenía jerivilla evidentemente se sabía que había personas armadas en la marcha evidentemente se sabía la magnitud de la marcha evidentemente se sabían de los discursos de Donald Trump asustando precisamente a los manifestantes y diciéndoles que peleen y que se fueran al Congreso las capacidades de inteligencia en la capital más de las más importantes del mundo sin lugar a dudas no pudieron haber fallado aquí hay cosas que habría que investigar respecto a cuál fue el papel de la labor de inteligencia el papel de los cuerpos de seguridad del propio Capitolio el papel precisamente de la fuerza policíaca de lo que es la capital de Washington sabemos que la llegada tardía de lo que fue la Guardia Nacional fue porque Trump no la aplicó de alguna manera como que hacía que la Virgen la hablaba y después llegó la Guardia Nacional pero precisamente fue porque bueno dependía también del propio presidente Donald Trump y muy rápidamente con respecto a México yo creo que Estados Unidos el presidente Biden sin lugar a duda su agenda va a ser interna va a ser esto que ya habíamos comentado el doctor Chanona Fausto Yadira Galvez pero si finalmente somos su vecino finalmente es una relación estructural finalmente hay cosas por resolver y entre los temas por resolver evidentemente está el tema de las energías limpias mientras que aquí tenemos una agenda más bien de energías fósiles yo creo que eso pudiera ser un tema también las cuestiones de las supervisiones laborales también eso puede ser otro tema y también de la agenda de la Secretaría del Trabajo aquí en México sin lugar a dudas el tema obviamente tradicionales que es la migración el tráfico de armas personas todo esto no estoy seguro si le vaya a entrar al tema de Centroamérica en este paquete que está presentando México pero lo que sí creo es de que no se va a pelear con el gobierno mexicano no creo que tampoco se enfrente con el presidente AMLO pero sí creo que van a tener sus digamos ojos abiertos oídos abiertos respecto a comportamientos que pueda haber de la administración del presidente AMLO y que no puedan ir del todo con una agenda que esté manejando Biden sin lugar a dudas la agenda de Biden nacional pero que tenga expresiones internacionales en la frontera hacia el sur pues van a estar muy fuertes y seguramente van a presionar para que esa agenda de Biden pues sea secundada por México en varios temas particularmente los que son temas fronterizos y el tema laboral y el tema comercial y medio gracias maestro precisamente esta agenda es uno de los elementos más importantes para analizar como académicos obviamente como investigadores por favor doctora Yadira solamente les comento que por fortuna nos siguen llegando preguntas las tres las preguntas siguen llegando en los tres mismos esquemas es decir temas internos relación México Estados Unidos y relación de Estados Unidos con el mundo solamente añado dos situaciones por si la doctora Yadira y de manera posterior el doctor Alejandro las quieren incluir les preocupa les preocupa a algunos de quienes nos están siguiendo si va a haber juicio político o no para Donald Trump y si lo que apreciamos el día de ayer se podría replicar en otras partes del mundo podría a final de cuentas ayudar a que estos líderes ultranacionalistas también retomaran ese tipo de acciones por favor doctora Yadira si es tan amable gracias pues gracias de verdad por todas las preguntas que nos están llegando y por el interés de todos nuestro nuestra audiencia en esta en esta mesa y precisamente a mí me gustaría retomar algunos de los elementos que ya han abordado mis colegas primero el tema de la seguridad del Capitolio sin duda hay muchas preguntas que se tendrán que ir resolviendo en estos días a lo más pronto posible alrededor del tema del control de la seguridad del Capitolio porque como bien lo mencionó el maestro Morales esta era una manifestación que ya estaba anunciada estaba cantadísimo que lo iban a hacer y tal vez quiero dejarlo ahí apuntado no se tuvo esta visión de prever la posibilidad de que esta manifestación llegara incluso a irrumpir al Congreso es decir tal vez la lógica era que pues se van a manifestar van a estar ahí pero no van a irrumpir no lo sé pero de cierta forma siempre se tiene que planear en términos estratégicos el cuidado y la protección de este tipo de instalaciones y mucho más ante la rispidez política que se está viviendo en este momento en Estados Unidos y la polarización la seguridad del Capitolio está precisamente a cargo de la policía del Capitolio y del otro lado estaba la policía metropolitana de Washington que tiene un papel esencial en la protección de las áreas públicas de la ciudad la sede del gobierno de Estados Unidos y además el papel de los miembros del servicio secreto que tenían que estar ahí cuidando y protegiendo al vicepresidente Pence en su papel de vicepresidente y de líder entonces acá lo que se revela es una falta de visión y de planeación estratégica ante un posible ataque de esta naturaleza que debería de estar considerado de cualquier manera en los programas de seguridad para atender cualquier tipo de emergencia pero del otro lado también vimos como muy rápidamente aplicaron los protocolos de el manejo de las máscaras antigases la forma en que desalojaron a todos los congresistas los protegieron en su integridad física es decir no hubo un roce mayor aunque ya sabemos toda la violencia y todo lo que pasó al interior del capítulo entonces esto a lo que nos lleva es a que sin duda si ya de por sí la planeación de la seguridad de la toma de posesión presidencial tiene un máximo grado de interés nacional y de protección ahora lo van a tener que duplicar ante la situación que estamos viviendo era impensable considerar este tema de las vallas metálicas en el capitolio hoy amanecimos con las vallas metálicas en el capitolio y también acá es importante hablar de los símbolos de los símbolos y de la vigencia de las instituciones y por qué voy a los símbolos porque un país que se aprecia que señala que ellos tienen una democracia vigorosa unas instituciones que funcionan y que precisamente el capitolio es la casa del pueblo y la representación del pueblo mantuvieron abierto este capitolio y este acceso con la lógica de no generar esta valla entre el poder político y el poder del pueblo es simbólico pero es importante decirlo se llevaron adelante estas gestiones y bueno vamos a ver dentro de estos días cómo se va a manejar la protección y la seguridad para la toma de posesión porque sin duda se va a llevar adelante la ceremonia entonces una parte es la falla en la seguridad sí con los claroscuros que esto tiene y las preguntas que van a estar ahí con una investigación alrededor del tema del uso de la fuerza al interior del capitolio que también es importante que se investigue y que se deslinden responsabilidades ya se anunció la dimisión del jefe de seguridad del capitolio precisamente por no haber previsto esta situación entonces esa es una parte la respuesta que quería dar a partir de las preguntas que nos han hecho y la otra tiene que ver con el tema del trumpismo el partido republicano y el papel de trump trump es un líder populista que se basa en la lógica de el el arenga con su con su con su constituencia y con su fuerza pero que ha tenido esta capacidad de penetrar porque las condiciones propias de la sociedad estadounidense estaban sentadas para que este discurso penetrara y penetró de una forma tan profunda que ganó la contienda presidencial hace cuatro años se mantiene vigente y hoy día está animando a precisamente sus seguidores a desconocer esta elección y la propia institucionalidad entonces que queda acá pues sin duda prever que él está apostando a mantenerse en el imaginario y como un con una posición de poder dentro de la lógica del espectro político estadounidense que Ivana también ha estado tuiteando y también ha estado señalando alrededor del aspecto patriótico de estas protestas que también en una de esas la van a bajar del twitter porque también está alentando a esta dinámica pero si no es Trump van a ser sus herederos los que mantengan esto aunque no podremos estar tan seguros que dentro del partido republicano y por qué porque el partido republicano creo que ha tenido dos quiebres importantes en este periodo el primer quiebre fue precisamente cuando Trump logró hacerse de la candidatura pues saltándose ¿no? todas la dinámica del tradicionalismo de este partido republicano viniendo de afuera con este discurso precisamente sobre la renovación de clase política y se hizo de la candidatura y se hizo de una buena parte del control del partido entonces ese es un quiebre pero al mismo tiempo esta misma fractura se ha ido ahondando y se ha ido profundizando a lo largo de estos años hay que recordar cuando John McCain señalaba que Trump era un peligro para la democracia estadounidense y para la preservación de los intereses de Estados Unidos en el mundo y para el mundo en general y ahora con la elección vimos como un grupo de republicanos también decidió apoyar la elección de Joe Biden considerando estas características propias del liderazgo de Trump y ayer lo dejaron claramente asentado el partido republicano los liderazgos del partido republicano no van a acompañar a ningún liderazgo que signifique minar la institucionalidad democrática de Estados Unidos y acá podemos tal vez pensar en que si esto sucede y los aliados de Trump se quedan relegados dentro del partido lo que va a suceder es que tal vez Trump haga su propio pequeño partido o haya al interior del partido republicano un tema de jaloneo político por ver qué proyecto va a prevalecer aunque hasta ahora insisto lo que se demostró ayer fue la vigencia de este compromiso más allá del tema de la ideología y del partido con el interés de Estados Unidos es muy importante porque republicanos y demócratas comparten esta visión entonces esto es lo que le ha dado solidez y le dio estabilidad después de la crisis que vimos y finalmente para no para no estenerme mucho y poder seguir conversando con todos el tema de la agenda de Estados Unidos con México la agenda de Estados Unidos con México es una agenda muy compleja lo hemos analizado ya en otros en otros momentos pero acá sí vale mucho la pena destacar que para Estados Unidos resulta vital la relación con México en términos de gestión fronteriza los asuntos de seguridad y obviamente nuestra relación comercial ahora la pregunta es qué quiere México de esa relación con Estados Unidos qué quiere México y cómo quiere construir una relación con la nueva con el nuevo gobierno estadounidense con señales claras a partir de el interés nacional del país en términos amplios y a lo que quiero llegar es que al final sería lo deseable es que la política exterior de México sea proactiva y no reactiva ante las exigencias de Estados Unidos Centroamérica está por ahí en el paquete de Joe Biden en el sentido de mejorar las condiciones de desarrollo pero para el caso de México va a haber sin duda momentos de gran tensión alrededor del asunto de la seguridad y del tema de la lucha contra el narcotráfico Estados Unidos está pasando por un momento de crisis por muerte de consumo de opiáceos de fentanilo y ha señalado que México es la fuente de ese fentanilo entonces por un lado México va a seguir siendo señalado por esto y por otro desde el tema de desenfuegos hasta hoy hemos visto cómo crece la desconfianza México reacciona con una lógica soberanista de imponer todas estas restricciones al tema de la operación de los agentes de Estados Unidos en el país pero si no nos sentamos a hablar y ponemos el interés nacional de México también en la mesa lo que va a pasar es que vamos a tener episodios tan tremendos como la reacción lo que pasó con la gestión de la crisis migratoria que tuvo que ver más con el interés de Estados Unidos que con la posición de México lo dejaría hasta aquí muchas gracias a usted doctora la agenda interna sigue siendo importante para nuestros seguidores pasamos con el doctor Chanona solamente les comento que este interés es tan amplio que nos siguen preguntando va a haber juicio político para Donald Trump se le va a enjuiciar de todos modos y cuál es el papel de las propias redes sociales electrónicas a futuro temas que son importantísimos pero se entiende si no lo podemos abordar doctor Alejandro si es tan amable considero que la tarea fundamental de la administración Biden va a hacer llevar a cabo una amplia operación cicatriz lo que va a tener que diagnosticar con su equipo es que tan profunda es la herida y lo que sí sé de lo que se deriva de la narrativa del discurso desde el propio Pence que avala ya la idea de un asalto a la democracia pasando por la la líder de la cámara de representantes la representante Pelosi que exige ya la aplicación de la enmienda vigésimo quinta y que fue la que exigió la renuncia del jefe de la policía del Capitolio es que quieren que Trump pague las consecuencias de su de este acto ilegal que fue la toma violenta de Capitolio en ese sentido reconocen que además de eso lo que está detrás de eso es que si hay un reconocimiento explícito de legisladoras y legisladores de gobernadoras y gobernadores de que el prestigio de la democracia estadounidense está lastimada no es un asunto solamente de la robustez y el vigor del legislativo no solamente la estabilidad de las instituciones pero dicen va a tomar tiempo restablecer el prestigio de las instituciones democráticas de Estados Unidos eso tiene un costo y está ligado a cómo quieren ver a Trump en los próximos días yo diría en dos Trump de aquí al veinte que se ponga listo porque no le van a tolerar más actos de sedición de decisión y de un discurso de odio que incluyó el que por lo menos Twitter lo está frenando en la parte de sus mensajes y de aquí al veinte cualquier titubeo en mi opinión puede ser muy caro sin embargo una vez terminado esto y pese a que con sostengo que no será la prioridad del gobierno de Biden perseguir a Trump Trump tiene cuentas que pagar desde el Russia Gate que implica el tema y el abuso de las grandes corporaciones digitales es decir el capitalismo digital está en tela de juicio por la manipulación de la percepción los sueños y las aspiraciones de sociedades que sienten que la política tradicional no les funcionó ahí hay un tema muy importante y desde luego me parece que sí será muy relevante que hagan una valoración de 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 las fracturas que deja en la sociedad estadounidense que en mi opinión pasa por lo siguiente Trump deja de ser funcional para los republicanos Trump puede hacerse a un lado y mantener un propio movimiento pero el trumpismo lo que representaba como vehículo del pensamiento ultraconservador del cual se montaron supremacistas blancos puede seguir y recomponerse por una razón porque no va a poder resolver de la noche a la mañana las grandes desigualdades que profundizó las políticas públicas de de Trump el el haber sepultado el el obama el el haber sido muy agresivo contra la el futuro de los dacas en donde ahorita haré un breve comentario del tema migratorio creo que ponen en 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 el yo diría que en la silla de los acusados a Trump Trump no se puede ir libre y vamos a ver cómo evoluciona el estado de derecho en los Estados Unidos y por el otro lado yo coincido con mis colegas me parece que la actitud omisa de la policía de del Capitolio que tenía un tramo de control junto con después con la policía metropolitana y con el servicio secreto luego al final la Guardia Nacional nos hace sentir que hubo una omisión deliberada yo no creo que sean tan ingenuos como para no haber tenido la información previa de los liderazgos que venían encabezando la movilización que estaba usando tanto Ted Cruz pero particularmente Giuliani y el propio Trump entonces en ese sentido tendríamos que buscar qué pasó ahí porque no quisieron enfrentar y resguardar el recinto simbólico de la democracia estadounidense en el legislativo que es el Capitolio entonces yo sí creo que hay un tema de fondo y señalaría lo siguiente hay una fractura que no hay que perder de vista que es una fractura muy temprana entre los servicios de inteligencia del país y Trump Trump se enfrentó al líder al director del FBI al director de la CIA y ulteriormente a las fuerzas armadas inclusive llegó a nombrar como jefe de su gabinete a John Kelly un general muy 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 avispado que acaba de declarar que ningún miembro del gabinete de Trump se va a avalar un paso más para tratar de quebrantar el orden constitucional Kelly fue uno de los que corridos porque no entendía de razones de Estado Trump era un hombre que improvisaba de que era de ocurrencias que vivía del tuitazo y me parece que restañar la relación estabilizar las relaciones civiles militares en Estados Unidos va a ser muy muy importante segundo en la relación México Estados Unidos me parece que la agenda debe ser una agenda proactiva de cooperación y restablecer los mecanismos que permita que fluya no solamente los temas comerciales sino particularmente los de seguridad y el tema migratorio en el tema migratorio es de claroscuros en algún momento será muy importante escuchar a un gran experto como es el doctor Tomás Milton pero me parece que no tengamos una gran expectativa lo que hizo Biden fue en su discurso y narrativa electoral fue bajarle de tono a la condena de los migrantes reconocer el derecho de los DACA señalar que iba a no iba a deportar a la gente automáticamente que no iba a separar a las familias dijo que fue un acto criminal la separación de padres e hijos que fue una de las cosas que más llamó la atención internacional de la actitud inhumana con la que se trató a los migrantes de muchas nacionalidades incluidos los mexicanos entonces me parece que el peso de la relación integral con una de las fronteras o la frontera más transitada del mundo con uno de los socios comerciales fundamentales de México va a obligar en mi opinión a un esquema de cooperación finalmente el tema de sin fuegos coincido con la doctora Galvez tiene que ser un tema que nos permita recordar que la cooperación en materia de seguridad y defensa tiene que ser fluida no tiene que ser un tema de aislamiento y tiene que ser un mecanismo si ustedes quieren posmérida que permite una comunidad de seguridad porque compartimos fronteras riesgos amenazas y oportunidades entonces yo creo que ahí viene un camino muy interesante yo espero que con el liderazgo de Biden se regule el abuso de las grandes empresas tenedoras de datos personales que son las grandes empresas de telecomunicaciones y digitales porque están trastocando la democracia y está en el corazón de la investigación en torno al Russia Gate y luego viene el tema de los impuestos de Trump y luego viene su abuso y su permanente desprecio por el Estado de Derecho entonces Trump queda como un agente muy señalada quisiera decir que en el caso del influjo en el mundo y de la participación en el mundo de la admisión de Biden va a ser relevantísimo que él sí como dicen en el deporte va a bajar el balón de enfrentar a China de manera distinta va a enfrentar de manera distinta a Rusia porque siempre la tesis de todo vacío de poder se llena solito es muy relevante entonces segundo el influjo en el mundo de haber derrotado un populista del tamaño de Trump es muy importante creo que va a tener una gran repercusión porque los nacionalismos y los populismos que han florecido en el mundo derivado de la falta de los partidos y de los políticos y tomadores de decisiones en los gobiernos de no entregar bienestar a sus sociedades ha permitido que florezcan este tipo de grandes discursos nacionalistas que apelan al sentimiento nacional y no a una racionalidad entonces yo sí creo que en general el regreso de Biden a los foros internacionales va a ser una oportunidad pero creo que en el marco bilateral insisto esperemos que el mecanismo post yo lo llamo ya así post Mérida permita una agenda donde los dos países necesitan de la cooperación dada su interdependencia es mi comentario doctor muchas gracias sin duda la agenda es muy importante muy amplia para los siguientes meses ¿qué les parece si terminamos con un ejercicio precisamente de perspectiva no de prospectiva en su consideración por favor ¿cuáles son los tres temas más importantes que deberíamos de considerar respecto a Estados Unidos con el mundo con México de forma interna ¿cuáles son a los que ustedes le darían mayor peso? iniciamos como empezamos si me permiten por favor Alejandro Chanona ¿cuáles serían sus tres temas para tener en mente? yo creo que una vez que que regresa al poder de los demócratas la mayoría en el Congreso toda la reforma política y de salud creo que va a ser muy relevante para no perderla de vista que tiene que ver con lo que hemos venido discutiendo mis colegas y el de la voz creo que tiene que haber una una clara señal de qué tipo de relación necesita con México para construir una agenda sistemática y ordenada y no reactiva frente a lo que eran las veleidades de Trump y frente al hecho de que es un país más poderoso México era reactivo debe ser proactivo y tercero a mí me parece que debe haber una política internacional inclusiva e incluyente en donde recuperemos liderazgos de Estados Unidos en los temas más relevantes tanto de la agenda del cambio climático pero particularmente yo pondría que esperemos una gran proactividad de Biden en relación a los retos del desarrollo gracias doctor que amable es usted reforma política interna en relación con México y multilateralismo doctora Yadira agregaría algún tema más o coincide con los mismos tres temas que acaba de poner el doctor Chanona yo coincido con los temas que acaba de poner el doctor Chanona en la mesa agregaría que el tema de la gestión de la crisis de COVID en sus distintas dimensiones va a ser toral en qué sentido bueno sin duda el tema de la gestión del programa de salud al interior de Estados Unidos pero también la respuesta multilateral que se tiene que dar para hacer frente a la pandemia el tema del cambio climático y del desarrollo sostenible de los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a ver si realmente se cumplen con estas promesas de ir al acuerdo de París y cumplir con los objetivos y también a mí me gustaría señalar precisamente este que tendría que tener en la agenda el asunto de la participación de Estados Unidos en las organizaciones internacionales y básicamente en el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con toda la agenda que tiene que ver con las perspectivas de género y protección de mujeres muchas gracias doctora maestro Damaso por favor sus tres temas muchas gracias sin lugar a dudas el primero es el de la democracia la reconstitución de la democracia de interior de Estados Unidos y la visión que se pueda tener de esta democracia hacia el exterior para que de alguna manera la imagen promotora que ha tenido Estados Unidos de los valores democráticos no quede en un vacío sino tiene un contenido serio y significativo el segundo es la reconstitución del sistema multilateral que fue dañado severamente durante el trompismo y como una forma de afrontar problemas no solamente norteamericanos sino a nivel mundial y el tercero es la cooperación particularmente con sus socios tradicionales en vistas de los avances que pudieran tener ciertas visiones hegemónicas de Rusia de China y algunos otros países las recomposiciones geopolíticas finalmente Estados Unidos tendría que recomponer su cooperación con sus socios tradicionales europeos y de otras latitudes creo que esos tres serían democracia multilateralismo y cooperación gracias maestro cerramos con el doctor fausto por favor cuál es su perspectiva cuáles serían estos tres temas que debemos de poner atención indudablemente a mí me gustaría que muchas de las políticas las decisiones que se van a tomar en el futuro tuvieran como propósito la consecución de la seguridad humana el bienestar de la de la población no solamente de Estados Unidos sino del planeta en general ese es el propósito central particularmente veo 13 áreas de trabajo en Estados Unidos la primera va a ser la recuperación económica el empleo el tema de la salud como bien señaló damas en algún momento Biden pues va a ponderar un poco las necesidades al interior de Estados Unidos en el ámbito bilateral en el caso de México es importante establecer un diálogo transparente con metas muy precisas en el ámbito de la seguridad de la seguridad colectiva la seguridad bilateral regional como le quieran llamar el tema del narcotráfico el tema del tráfico de armas trata de personas etcétera debe ser un tema centrar en la agenda bilateral y a nivel mundial coincido hay que fortalecer el multilateralismo no obstante el multilateralismo pues ya rompe la rompe esquemas ahora sí tradicionales porque tendríamos que hablar de espacios de gobernanza que se va a hacer con el poder de las empresas transnacionales en el ámbito de la seguridad del uso de los datos personales y también de las redes internacionales del crimen organizado eso involucra los esfuerzos de las Naciones Unidas y de muchos gobiernos para detener el robo de identidad fraudes cibernéticos etcétera es muy amplia la agenda pero por ahí lo ubicaríamos muchas gracias Milton a usted doctor y la doctora Yadira precisamente nos decía que las armas es otro tema importante bueno antes de finalizar debemos de dar las gracias insisto a todos los partícipes de esta transmisión entre ellos obviamente a quienes han apoyado desde AMEI desde el Centro de Relaciones Internacionales del propio PAPIT obviamente a nuestros expositores a sus riquísimas ilustraciones de lo que ven del mundo post Donald Trump y todavía con resabios de Donald Trump y obviamente a todos aquellos que pudieron seguir las transmisiones reitero a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la propia página de AMEI de YouTube del propio Centro de Relaciones Internacionales así es que si me lo permiten para cerrar les vuelvo a recordar que este conversatorio fue organizado de manera conjunta por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de nuestra Facultad del proyecto de investigación PAPIT los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas 2 y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de nueva cuenta gracias a todos y también a quienes nos apoyaron en esta transmisión desde la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pasen muy muy buena tarde muchas gracias muchas gracias 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 Gracias